... Quisiera pedir la venia de esta asamblea para brindar algo de testimonio en mi condición de testigo de los hechos del pasado 4 de agosto del año 2018. Porque es muy importante que de manera temprana abordemos lo que acaba de ocurrir en el sistema de justicia de Venezuela que nosotros hemos venido atendiendo desde esta asamblea nacional con mucha fuerza, con mucho rigor. También es necesario que salgamos ahora cada diputada y cada diputado en defensa del sistema de justicia de Venezuela del tribunal primero en instancia contra el terrorismo que el día de hoy sentenció en la madrugada y parte de la mañana a los autores materiales, a los responsables logísticos y a algunos de los jefes del atentado homicida en contra del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en contra de la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, en contra del alto mando político y militar de Venezuela, en contra de cuatro vicepresidentes sectoriales, en contra de todos los jefes, de todos los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en contra del ministro de Defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, y en contra de cientos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que de haber tenido éxito el atentado, el magnicidio en grado de frustración hubieran fallecido de manera instantánea por cientos. Un kilo del explosivo C4, que es de los más potentes explosivos que existen, un kilogramos, tiene una onda expansiva que llega a los 200 metros desde el punto en que ese explosivo ocurrió. Y es su onda expansiva, de tal velocidad, que hubiera generado la muerte instantánea de todas las personas que se encontraran a 50 metros del radio de esa onda expansiva. Un explosivo potentísimo inventado en los Estados Unidos de Norteamérica y que fue utilizado en Vietnam, la llamaban las minas Claymore. Era C4, este explosivo plástico de alta velocidad y alta onda expansiva con perdigones de acero que salían disparados para asesinar a quien encontraran a su paso. Estos dos drones DGI MS-600 que fueron ingresados desde Colombia, adquiridos en Colombia, armados en Colombia y luego ingresados a Venezuela, cada uno venía cargado con un kilogramos de C4. Y no solamente eso, sino que por confesión de los autores materiales y también por las experticias que se realizaron, en el colmo de la expresión bárbara de violencia, habían rodeado el C4 de perdigones y balas de acero para que la onda expansiva garantizara un mayor efecto letal. Y digo que hay que salir ya de inmediato, sin rasgarnos vestidura, sin estar hablando en este momento de que debe garantizarse el debido proceso, porque si algo se garantizó en este juicio fue el debido proceso de los 17 asesinos que el 4 de agosto intentaron matar a cientos de venezolanos, incluido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a quien no le estaban garantizando debido proceso el 4 de agosto del 2018. A quien iban a asesinar de manera brutal, de manera impune y sin duda alguna ese evento hubiera desencadenado la violencia. Y aquí quiero decir algo con toda responsabilidad y se lo digo al extremismo de Venezuela, a las facciones extremistas que todavía hacen vida en Venezuela. No suelten los demonios, no suelten los demonios, porque si alguien sabe de calle, es esta revolución bolivariana. La defensa de la paz, la defensa del derecho y la defensa de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela implica la defensa de las personas que votan por la oposición venezolana. que votan por la oposición venezolana. Por poner un ejemplo muy concreto, el segundo dron que se desorientó por los inhibidores que estaban colocados allí en ese momento y que recurrió a un mecanismo que se llama regresar a casas, a regresar al punto donde fue lanzado, el segundo dron chocó contra un edificio que no afortunadamente no detonó porque el explosivo C4 y esa es otra de las cosas que después la canalla mediática empezó a tratar de tergiversar el explosivo C4 no explota en presencia de golpes por eso se considera comillas seguro requiere obligatoriamente la presencia de un detonador para que pueda hacer ignición y explotar pero si hubiera logrado el detonador activarse y explotar hubiera volado el edificio y la mayoría de la gente que vive en ese edificio vota por la oposición y yo decía salir a defender ya la justicia que se hizo en la madrugada de hoy porque ya está apareciendo la canalla mediática a convertir en héroes a unos asesinos porque una cosa es la rebelión una cosa es la protesta una cosa es incluso irte a las montañas enfrentar a un gobierno a riesgo de tu propia vida y otra cosa es un acto terrorista donde de manera subrepticia y apoyado por gobiernos extranjeros intentaste asesinar a un presidente que no tenía ni tres meses cuatro meses de haber sido electo en el mes de mayo del 2018 por el pueblo de Venezuela con el 68% de los votos y ya está saliendo la canalla mediática a convertir en héroes a asesinos y asesinas a intentar tergiversar los hechos de ese día 4 de agosto hasta hace muy poco incluso todavía hoy hoy hay medios que señalan el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro la BBC France Press DW de Alemania por supuesto F el país ABC etcétera y toda esa basura mediática el presunto atentado en contra del presidente Maduro porque si algo ha demostrado la acción terrorista de la ultraderecha venezolana de la derecha venezolana que ha recurrido de manera consuetudinaria a la violencia como recurso para acabar con la revolución bolivariana para acabar con la tranquilidad de Venezuela una y otra y otra vez aquí algunos de los oradores mencionaron las guarimbas del 14 y la guarimba del 17 ustedes saben ustedes saben que confesaron el llamado alias Pons Monasterios que era el jefe operativo que estos partidos de la derecha utilizaron la guarimba del 14 y del 17 para reclutar terroristas y a los más violentos fueron los reclutados y llevados a Colombia para recibir entrenamiento todos los que estuvieron en los dos equipos asesinos del magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018 todos fueron reclutados en las guarimbas del 17 y en las guarimbas del 14 todos lo confesaron así alias Morfeo jefe de uno de los grupos alias María que fue una de las que envió el dron desde el centro empresarial Cipreses en la avenida Lecuna cuando fue reclutado usted para esta operación para este y para otra fuerte para Macay buscar el asesinato del presidente Maduro en diciembre del 17 y aquí voy a hacer una infidencia según confesión de estos terroristas de estos homicidas el magnicidio debía ocurrir en diciembre del año 17 seguramente utilizando los actos conmemorativos del aniversario de la muerte de nuestro libertador en esos mismos días de diciembre del año 17 el presidente Maduro estaba sosteniendo reuniones secretas con factores de la oposición de derecha venezolana a los efectos de buscar reencauzar a la política de estos sectores y yo que asistí a algunas de esas reuniones me pregunto ahora cuántos de esos que teníamos al frente sabían que a quien tenían al frente estaba siendo condenado a muerte por militantes de sus propios partidos cuántos me lo pregunto hoy cuántos quienes sabían porque este que está aquí que es el autor intelectual y logístico es jefe de un partido de oposición en Venezuela es todavía el jefe de un partido de oposición en Venezuela se llama Julio Borges y todos los testimonios todas las confesiones de estos asesinos apuntan señalan e implican a Julio Borges y yo me pregunto ahora si es un hecho que desde diciembre del 17 o mejor dicho que era en diciembre del 17 la fecha para asesinar al presidente Maduro con qué clase de desparpajo este criminal se sentó frente a la delegación de la revolución bolivariana frente a Delsi Rodríguez frente a Roy Chaderton frente a Jorge Rodríguez a unas negociaciones a un diálogo de paz en República Dominicana cuando ya estaba planificando el asesinato del presidente con qué clase de desparpajo hasta dónde llega el nivel de hipocresía y barbaridad tenemos que salir al frente sin ningún tipo de cortapisas queridos hermanos y queridas hermanas diputadas y diputados sea cual sea la ideología política que ustedes practiquen cualquiera ella sea porque si se sueltan los demonios se sueltan los demonios y ha costado demasiado fue público notorio no comunicacional no podemos seguir utilizando esa conseja de público notorio y comunicacional fue público notorio comunicacional no todavía hoy es un presunto atentado todavía hoy es un presunto atentado en contra de Maduro otros dijeron que era autoatentado otros medios más bárbaros todavía el caso de Infobae argentino que se atrevieron a eso pero ¿cuántos intentos de asesinato del presidente se han tenido que yugular en la sombra y en secreto? ¿cuántas personas han atravesado la frontera desde Colombia con lanzacohetes? ¿cuántos con explosivos? ¿cuántos con armas largas? ¿cuántos con uniformes falsificados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar a entender que había un enfrentamiento entre hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡por decenas ha ocurrido eso! y en silencio como decía José Martí ha tenido que ser yo quiero pedirles disculpas porque debo mostrar algo que es la expresión de la unión permanente entre el asesinato y la manipulación de la canalla mediática entre el terrorismo y la manipulación de la canalla mediática yo quiero mostrar en dos tiempos diferentes uno es un payaso y uno no debería hablar así porque cuando tú dices que sea un payaso un psicópata me refiero a Jaime Bailey que además es un pésimo escritor de los peores escritores que haya conocido la historia de este continente malo con gana pésimo pero es un aliado un lacayo un corifeo del terrorismo y de la violencia en contra de este país y en contra de esta constitución y el día 6 de agosto a ver sábado 4 de agosto domingo 5 perdón el martes 7 de agosto de 2018 Jaime Bailey se atreve a decir lo que les voy a mostrar y por qué lo traigo porque Jaime Bailey no es el único hace tres días una señora llamada Carla Angola hace exactamente lo mismo convoca el asesinato del presidente Nicolás Maduro y ahí está Twitter otra vez pobrecita Carla e incluso es peligroso decir no pero es que ella tiene trastornos mentales los únicos trastornos mentales que eximen de un acto criminal son la psicosis es decir el extrañamiento de la realidad la alucinación y el delirio la psicopatía no te exime de pagar por un delito tener un trastorno de personalidad tener problemas de pareja no te exime tener un hermano preso por narcotraficante a quien capturaron con 20 kilos de cocaína no te exime ¿ustedes sabían eso? ¿cómo lo van a saber? eso no lo verá usted en cualquier canal póngale el nombre al canal que usted le dé la gana esa señora ni siquiera ni siquiera visitaba a su hermano narcotraficante que aún cuando era un narcotraficante era su hermano porque está sentenciado por narcotráfico en Venezuela hace muchos años entonces yo quiero mostrarles eso porque es lo que viene es lo que va a pasar imagínense ustedes a un periodista norteamericano haciendo apología del ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre del año 2002 imagínense por un momento supuestamente no me consta no he seguido ese caso a un asesino confeso como es Iván Duque le hicieron un atentado en el año 21 supuestamente las balas unas balas impactaron sobre el helicóptero presidencial digo supuestamente porque jamás se mostró una sola fotografía ni una sola evidencia de eso nada que publicaron los medios del mundo los mismos que dijeron presunto atentado a Maduro el atentado a Duque se planificó en Venezuela van juntos es la misma operación el asesino tiene un cómplice los Jaime Bailey los carlangolas pasa el video por favor yo me enteré del plan durante la semana mis fuentes que generalmente son confiables me llamaron me culminaron a una reunión yo no quería ir porque soy perezoso pero fui fui y los escuché y me dijeron el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale hágale vamos para adelante pero si esto ocurre yo pensando estarán fanfarroneando no creo estarán delirando si esto ocurre usted no nos va a condenar no nos va a decir que somos terrestres por favor le dije ustedes no me conocen quieren que yo les compre un drone más avisen que se prepare porque el grupo que está conspirando mis amigos son gente bastante competente ya se llevó un primer susto van a venir más de por qué falló fracasó el atentado contra Maduro ante ayer sábado de cual yo tenía conocimiento unos días antes tengo buenos amigos en Washington en la Casa Blanca y sé de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela no va a intervenir no va a tomar ninguna iniciativa valerosa para emancipar a ese pueblo oprimido no va a ocurrir entonces los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos pero este es un problema que tienen que arreglar los propios venezolanos ahí adentro ahora bien sí con ayuda logística tecnológica de los gringos que a mí me parece por supuesto muy plausible o sea que esto que ha ocurrido falló y no por falta de pericia ni por falta de arrojo de los conspiradores no se jugaron la vida muchos de ellos están todavía en Venezuela este es una esta es una conspiración y vendrán otras cuyos autores son todos todos hombres de honor hombres de honor militares policías ex militares y ex policías venezolanos no es una conspiración de intelectuales o de artistas o no no es una conspiración de venezolanos todos militares y policías siempre cada vez que un líder por ejemplo matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy al segundo al mando de Al Qaeda Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años quien fue por cierto médico hasta de Osama Bin Laden 11 años después de matar a Osama Bin Laden y que es lo que dice el venezolano en redes sociales porque no hacen lo mismo con Maduro y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato pero es una pregunta válida porque además si estamos sopesando las amenazas con qué desparpajo y Jaime Velli además ese bolsa ese cobarde y permítanme otra vez algo que yo si considero un insulto pero es un insulto certero ese pésimo escritor además creyendo que nosotros nos íbamos a asustar no, vienen otros vienen otras conspiraciones esos están en Venezuela era 8 de 7 de agosto del 2018 incluso tiró al pajón delató diciendo que estaban en Venezuela en efecto estaban en Venezuela y se van a quedar aquí unos 30 años más Juan Carlos Monasterio alias Bon jefe operativo que directamente rendía cuentas a Julio Borges y que fue ayudado a pasar la frontera por este exdiputado Juan Requesen en razón de la amistad que sostenía con el jefe de migración de Colombia el señor Mauricio Pinzón que fue el responsable de la traída de todos los asesinos de todos los terroristas a través de la frontera con Colombia este señor Pinzón se desapareció del mapa dejó de ser jefe de migración nadie más supo más nada de él está preso en Colombia pero tienen que entregarnos a Raider ruso alias Pico que fue el jefe logístico de la operación que fue quien compró los drones y que tenía contacto directo con el jefe intelectual que es quien refiere Jaime Bailey la persona con la que se reunió allá en Miami Florida el señor Osman Delgado Taworsky que no solamente es el autor intelectual sino que es la persona que intenta accionar el primer drone cuando los terroristas que se encontraban en la avenida Bolívar perdieron comunicación con el drone Taworsky intenta comunicarse con el drone desde un teléfono celular para lograr detonarlo teniendo éxito pero aquí como siempre esa conseja de que Dios es chavista y agnóstico como soy estoy a punto de creerlo si Darío Vivas que fue nuestro hermano y quien tenía un amplio conocimiento en la organización de este tipo de eventos como la parada militar que se iba a dar allí por alguna razón Darío planteó que la tarima no debía estar donde se pensaba que debía estar y por alguna razón la retrasó 40 metros hacia atrás eso le salvó la vida al presidente Nicolás Maduro y le salvó la vida a la primera combatiente al alto mando militar al alto mando político porque el plan ya confesado por estos asesinos era que el dron que viniera desde la plaza Ibarra es decir del centro empresarial Cipreses llegara por la parte de atrás de la tarima entrara a la tarima y allí fuera detonado asesinando en el acto a todos quienes nos encontrábamos allí y hablando en términos personales perdónenme que lo haga el 4 de agosto es el cumpleaños de mi hija mayor Lucía yo estaba esperando finalizar el desfile militar y la reunión que seguramente iba a sostener con el presidente después para irme a picar una torta a mi hija Lucía la mayor que cumple año el mismo día de la guardia nacional y que cuando estaba más pequeña me decía que mala suerte que me toca cumplir año el mismo día que la guardia porque siempre tenía que estar yo en actos o en las actividades relacionadas con el aniversario de la guardia esa gente pensó en mi hija que ese día estaba de cumpleaños si hubieran logrado que el dron entrara a esa tarima si Darío no decide por esas cosas de Dios que la tarima estuviera un poco más atrás ese dron hubiera ingresado y el que estaba encargado de detonar el dron estaba justamente a unos 20 metros de la tarima con una camisa roja porque se puso una camisa roja para pasar desapercibido Jaime Bailey dice que estaban todavía en Venezuela eran dos grupos el grupo que lanzó el dron desde el centro empresarial Cipresas Brian Oropesa que era el conductor del dron el piloto del dron se va a quedar 30 años en Venezuela 30 años más preso fue sentenciado a 30 años de cárcel por magnicidio en grado de frustración Janine Pernia alias María que es reclutada también en el año 17 la persona que dirigía por radio la operación y la que lanzó el dron desde la ventana de una oficina en el centro Cipresas se va a quedar un tiempito más 30 años detenida no pagando sentencia por homicida Alberto Bracho alias Porto 30 años por homicida y el segundo grupo también y perdónenme que sea reiterativo pero es que siempre es igual es el asesino el terrorista el homicida el violento al lado siempre un medio de comunicación y un supuesto periodista que le lave la cara o una ONG este que está aquí Henry Bert Rivas alias Morfeo es el jefe del segundo grupo el grupo que estaba en un Chevrolet Orlando que era el encargado de volar el dron desde el vehículo y lanzarlo también contra la tarima en una operación de tenaza este es el dron que pierde comunicación con el control y se dirige hacia el edificio cercano a la avenida a la avenida fuerzas armadas estos dos Argenis Valero y José Estrada fueron capturados en el acto porque apenas se escuchó la detonación hermanas de este pueblo venezolano que estaba en el desfile no salieron corriendo no salieron escapados como salió tron cuando sonó un triki-traki dando un discurso en un mitin allá en Estados Unidos que se burló de nuestros guardias nacionales en una operación de guerra psicológica y cada vez que yo veo y veo y vuelvo a ver el video me maravillo de la valentía de Nicolás Maduro Moro me maravillo de la valentía de Cilia Flores de Vladimir Padrino López del alto mando militar y me maravillo de la valentía de esos efectivos de la guardia nacional que estaban allí que se mantuvieron firmes hasta que su superior inmediato les dio la orden de romper filas de allí no se movió nadie en cambio a ese señor que se burló de nuestros soldados sonó un triqui track ni siquiera fue un triqui track y creo que alguien gritó y salió corriendo pero les decía que este señor alias Morfeo logra escapar y lo primero que le ordenan desde España es que se dirija a una embajada de un país sudamericano en esa embajada el embajador de entonces señaló que tenía que estaba enfermo y que no lo podía recibir no sabemos que enfermedad tenía podría haber sido algo gastrointestinal podría haber sido y no lo recibió se escondió en otras partes y luego se escondió en una residencia de una persona también reclutada en el año 17 Ángela Espósito están todos los testimonios todos de su participación de los elementos logísticos de esta señora Espósito se logra capturar a alias Morfeo se logra capturar a la señora Espósito y minutos después este imbécil que se llama Alfredo Romero minutos después de que se capturara a alias Morfeo dice detuvieron Ángela Espósito es de española representante de funda animal ONG que mantenía bajo su cuidado algunos perros de personas buscadas por causas políticas yo tengo aquí todas las capturas del whatsapp de esta señora Espósito con alias Morfeo donde es ella quien planifica la llevada de los terroristas a hoteles antes del magnicidio en grado de frustración y quien esconde a alias Morfeo para luego sacarlo hacia Colombia no seguramente pero minutos pero minutos minutos es impresionante porque a alias Morfeo se le captura en la madrugada del 22 de septiembre para amanecer el 22 de septiembre y alias Morfeo ahora que estaba en el carro este en el Chevro Orlando es el que se baja y es el que suelta el drone para que detonara sobre la tarima pero de inmediato con su cara de imbécil ay me están poniendo presa una señora que lo que hace es cuidar perritos y esto siempre es así a estas alturas quien se atreva a defender a estos asesinos o está extrañado de la realidad o es cómplice necesario aquí está la traza de los entrenamientos de drones en la finca Chinácota en las cercanías de Pamplona Colombia ¿cuántas veces le entregamos a Juan Manuel Santo las coordenadas de los entrenamientos de campamentos paramilitares y terroristas en Colombia y no nos hizo caso supuestamente ¿cuántas veces no solamente Iván Duque hasta Naciones Unidas fue nuestro gobierno y mostramos las coordenadas finca Chinácota todo eso en los teléfonos de estos asesinos miren esto aquí están en la piscina de la finca Chinácota Brian Oropesa Eriber Rivas alias Morfeo Alberto Bracho y Jesús Oropesa alias Poeta todos estos eran miembros de los dos grupos operativos que participaron en el magnicidio en grado de frustración a estas alturas negarse a los hechos o es una condición psicótica o es un ejercicio de complicidad por eso creo que nuestro papel principal debe ser mantener viva la memoria porque uno ve a Jaime Bailey y dice ¿cómo se le ocurre cómo se le ocurre a ese bárbaro decir eso? y eso fue en agosto del año 18 pero hace tres días Carla Angola dice algo peor Carla Angola conmina y convoca al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a asesinar al presidente Maduro y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica no va a decir nada sobre eso ese gobierno que vino aquí el 5 de marzo del 2022 a hablar con el presidente Maduro y a decir las cosas que dijo allí no va a decir nada sobre que una persona en su territorio está convocándolo a asesinar al presidente de un gobierno de otro país si hasta el mismo entrevistado que no es que no es ningún pan de Dios decía no bueno es que eso no está entre los intereses geoestratégicos de Estados Unidos o sea que Estados Unidos acepta que alguien diga en su territorio que el gobierno de Estados Unidos comete asesinatos de jefe de estado de otros países se parece a una frase que dijo el inefable John Bolton días después del magnicidio en grado de frustración yo como soy psiquiatra siempre estoy pendiente no solamente de lo que se dice sino de cómo se dice y le preguntaron a Bolton sobre el presunto atentado en contra del presidente Maduro y Bolton dijo no de ese atentado no somos responsables de ese textual de ese atentado no somos responsables porque ya estaban planeando Gedeón que si eran responsables ya tenían campamentos paramilitares en Santa Marta en Cúcuta en Barranquilla de ese no de ese también Estados Unidos debe entregar a Delgado Taworsky que tiene código rojo de Interpol Colombia o el país donde esté debe entregar a Julio Borges que tiene código de Interpol que es el jefe intelectual de este magnicidio en grado de frustración y yo he escuchado varias veces aquí a veces con más paciencia y otras veces con menos algunos planteamientos de algunos sectores de la oposición que hacen vida en este parlamento preguntando cuando 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 van a ir a la cárcel como decía mi abuela la justicia tarda pero llega estos asesinos 12 fueron condenados a 30 años de presidio una fue condenada a 24 años uno fue condenado a 20 años uno a 16 años uno a 8 años y otro a 5 años de presidio según la modalidad y el tenor de sus delitos nosotros tenemos que exigir que se cumpla con el derecho internacional como asamblea tenemos que exigir que Delgado Taborqui sea entregado para que sea juzgado por magnicidio en grado de frustración en territorio de la República Bolivariana de Venezuela nosotros tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración Julio Borges debemos exigirlo como asamblea nacional nosotros tenemos que acompañar al fiscal general de la República en su acción en contra de una persona que se atreve a pedirle al gobierno de Estados Unidos que asesina al presidente de Venezuela tenemos que querellarnos como venezolanas y como venezolanos o en todo caso decirle ¿por qué no te vienes tú Jaime Bailey? ¿por qué no te vienes tú Carlangola? ¿por qué no te vienes cobarde? ¿por qué mandaste a requecer en Julio Borges? ¿por qué no viniste tú a meter alias el Bons y otra cosa es no son jóvenes venezolanos son asesinos y asesinas que no tenían ningún tipo de pudor en el momento de matar a cientos de personas he estado leyendo el poder explosivo del C4 y habla de un nivel de inhumanidad de deshumanización de estas personas que los convierten en personas de suma peligrosidad porque además tengo la impresión de que lo que residía dentro de ellos era la sensación de impunidad porque hacemos lo que íbamos a hacer y nos vamos a Colombia o para Estados Unidos uno de ellos lo dijo a uno de ellos le ofrecieron un pocotón de dólares y la residencia de los Estados Unidos de Norteamérica en este caso se está no solamente haciendo justicia sino que se está sentando el precedente de que quien cometa o intente cometer crímenes horrendos no podemos descansar hasta que paguen ante la justicia por esos crímenes porque eso además impide que vuelvan a ocurrir evita previene por eso nosotros podemos ser muy amplios condescendientes dialogantes pero hay cosas que no se pueden permitir como dice la canción hay líneas que no se pueden cruzar y esta gente la ha cruzado una y otra vez a quienes pensaban que no iba a actuar la justicia venezolana nosotros hoy debemos decir como una expresión del funcionamiento cabal del estado venezolano con esto cierro porque nosotros como diputados y diputadas tendemos a ser críticos muy críticos no que esto no está bien que esto no está funcionando así no está funcionando de esta manera y cuando el sistema de justicia demuestra su valentía cuando demuestra su pericia cuando demuestra su experticia nos toca entonces felicitarlo yo felicito esa valiente juez yo felicito a la fiscalía general de la república yo felicito al estado venezolano que ha preservado la paz de la república las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración del año 2018 en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela señalarlo de la manera acostumbrada queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria al repudio que manifiesta a la asamblea nacional al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración en el 2018 contra el ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros eso es parte de la agenda parlamentaria que sigue su desarrollo dentro del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional nosotros con esta información que compartimos con ustedes a esta hora desde la sede del poder legislativo venezolano vamos a despedir el presente contacto informativo y retornamos a los estudios de Venezuela de la televisión es lo que ocurre en vivo y directo parlamento venezolano tal día como hoy hace cuatro años el peor de todos los magnicidios en ese momento y el primero que se había realizado con drones en toda la humanidad donde fue acá en Caracas